Fondrir 1790, 2014, 12-24 líneas, mando mecánico, presión neumática, una cuchilla de corte y limpiadores de heavy duty. Padilla es largo adelante, corto atrás, menos lo de las alas, detrás de la rueda que es largo este. Corto por sesión, está muy bien de pintura. Acá está adentro. Tiene prácticamente fuego. Tiene cerca de 3000 hectáreas nomás. Aquí está, muy bueno, sacado original. Mirajas originales. Los discos están buenos, un poco de uso. Parece que estuviera original también. Acá está adentro. Acá está cerrado. Acá ya está. Acá ya está. Tiene placa de soja maíz.